Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Lupe Martínez, espero que estén bien. Hoy vamos a realizar esta manualidad hecha con botellas de plástico, muy sencilla de hacer y económica. ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a utilizar van a ser dos botellas de plástico, enseguida resistor blanco, engrapadora, pistola de silicón, pinzas, tijeras, un clavo, diamantina, de los colores de su preferencia, y clips también. Y comenzamos. Comenzaremos recortando la parte de aquí, de en medio. Necesitamos las botellas que tengan curvita para poder hacer el moño, porque la curvita es la que nos va a ayudar a doblar y ya se está preparado el moño. Así es que, empezamos a recortar la parte de aquí. Con cuidado, por abajo. Haciéndole curvita, porque es la forma que tiene la botella. A ver, listo. Y así ya nos quedó. Ya inmediatamente se dobla. Entonces nosotros hacemos esto y queda el moño. En una de estas vamos a cortarle una tirita, para que nos quede más pequeña. Para hacer la parte de abajo del moño. Así. ¿Sí? Unimos los dos plásticos y vamos a engraparlo. Enseguida que ya está engrapado, vamos a agarrar nuestra pinza y vamos a calentar el clavo para hacerle dos hoyitos para poder aquí meter nuestro clip para que se pueda agarrar nuestro moñito en el arbolito. Ya colocamos el clip y en la parte de aquí abajo le vamos a poner silicón para que no se mueva el clip y no se salga. Cuando ya lo estemos colgando. Y así queda. Enseguida vamos a poner toda esta parte de aquí. Los cuatro lados vamos a llenar de resistol. Vamos a impregnar de resistol y enseguida que ya impregnamos de resistol vamos a poner la diamantina en cada lado. así y vamos a ir apretando un poquito vamos del otro lado y apretamos para que se pegue donde ya bañamos de resistol nuestro moñito. Enseguida ya que terminamos del moño vamos a una bolita de unicel del doble cero le vamos a hacer una cortada aquí pero sin cortar las dos partes. Enseguida la vamos a bañar de resistol lo podemos detener con poquito resistol para poderlo bañar con diamantina roja miren y vean vean es rapidito se me había olvidado pedirles la bolita pero aquí está y listo ya bañamos de diamantina la bolita que va a ser el centro del moño y esperamos a que se seque y lo vamos a poner aquí en medio y así es como terminamos de hacer nuestro moñito con botellas de plástico recicladas si te gustó mi video te invito a que le des un like compartas mi video y comentes y te suscribas a mi canal nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto y